El amor simplemente llega sin decir por qué y entra a tu corazón sin pedir permiso. Sin ti mi vida no es igual, desde que te perdí. El infierno puede ser fatal, porque no estás aquí. Sin ti mi vida no es igual, desde que te perdí. El invierno suele ser fatal, porque no estás aquí. Mira, hoy me de calofrío, recordarme de aquel día. Cuando tú te fuiste mi vida quedó vacía, me tiré a la deriva. Ahora vivo una agonía, noches cortas, rotas, llenas de melancolía. Todavía siento el beso que me diste por mi casa. Me sentí como atronado despegando de la NASA. Eso es lo que pasa, dime por qué no estás conmigo. El invierno me tortura, sin calor tú eres mi abrigo. Vuelve, regresa, suplico todos los días. Ando sin dirección, recuerda que eres mi guía. La casa está vacía, no sale de mi cabeza. Eres la pieza clave de mi rompecabezas. Yo no sé cómo decirte esto, solo quiero que tú vuelvas. Tampoco busco un pretexto, que ahora el punto se resuelva. Yo sé que tú también me amas a mí. Yo no te quiero perder, te quiero convencer. Aún recuerdo yo el beso del ayer. La verdad yo no sé cómo decirte esto. Yo solo quiero que tú vuelvas. Escucha, desde que te fuiste no como ni duermo. Con solo de pensar que tienes otro dueño. La soledad ya me está volviendo loco. Él nunca te va a tocar como yo a ti te toco. Y no, él no lo va a hacer mejor que yo. Sabes que no, bebé. No, no te va a tocar mejor que yo. Hay un refrán que dice que la vida sigue. Tú eres mi debilidad, mi talón de Aquiles. No soy DiCaprio, tampoco yo estoy vivo. Yo te voy a conquistar como actor del cine. Te llevaré a un lugar hermoso. A ver las estrellas, pero no a lo famoso. No tengo dinero, ni carro lujoso. Para tener una linda rosa, de lo más hermoso. Es que tu mami me tiene futrao. Con tu cuerpo yo estoy apechao. No sé si me tiene embrujao. Pero quiero estar contigo acaramelado. Y no me importa lo que diga la gente. Para mí, eres la mujer perfecta. Lo creo así. Sin ti mi vida no es igual. No. Desde que te perdí. El invierno suele ser fatal. Porque no estás aquí. Inframundo Record. Capos musicales. Tome siempre. Ayy. Chau, chau.